Adorado Padre, muy buenos días. Gracias por esta mañana que me dejas contemplar y me hace sentir bienvenido a este nuevo comienzo. Tengo mucho que agradecerte hoy, primero por este milagro de vida. Eres maravilloso Dios mío, porque sigues creyendo en mí, pese a mis fallas, porque miras mi oscuridad para abrazarla durante la noche y no para juzgarme. Hoy hermoso Dios, te doy gracias porque este diálogo que tenemos, por mi salud, por el trabajo que me brindas para poder llevar comida a mi mesa, porque tengo un hogar donde poder compartir con los míos y poder retornar con seguridad después de mis labores. Ahora sigue conmigo, a mi lado Señor, porque te necesito para poder hacer las cosas con el mayor discernimiento de tu espíritu. Hoy moldea mi vida de la forma que tú quieras, quiero ser tu instrumento para hacer de tu amor las mejores obras para que tomes poder con ternura de mi vida y de mi frágil corazón. Señor de mi vida entera, esta mañana bríndame un poco de tu paz para compartirla con los demás, en los momentos de conflictos o de desesperación. Eres muy bueno Señor, gracias por ponerme encima de todo, por amarme sin medidas ni excepciones. Enseñame a amar a mis enemigos o a las personas que no son muy gratas para mí por algún problema o algún daño, que me han hecho. Es muy difícil hacerlo, pero con tu gracia podré de alguna manera acercarme a ellos. Por ahora te los entrego en oración, para que algún día puedan reconocerte y dirigirse hacia el camino de tu salvación. Si hoy las cosas no me salen de manera exitosa, dame un poco de calma para intentarlas de nuevo o para aceptar tu divina voluntad en cada una de ellas. Padre Celestial, anímame de muchas formas a no desistir en tus promesas y a ser obediente a tus mandatos porque son los más buenos. Déjame regalarte una flor con mi alabanza Señor, porque sólo tú te coronas como el Rey del Universo, porque tu amor todo lo hace hermoso y no hay nadie como tú. Bendito seas por siempre mi Dios aquí en la tierra y en los cielos, mi corazón te da gloria por siempre. Gracias bendito Padre por todo lo que haces. Te pido de manera especial por todas las personas que el día de hoy cumplen años. Bendice sus vidas y llenalas de mucho amor. Cuida también sus proyectos, los sueños que deseen cumplir, siempre y cuando sean bajo tu divina voluntad. Gracias por este día que has preparado para mi Señor. Estoy seguro de que escuchas cada palabra que elevó a tu altar. Acompáñame hasta el final y si se presenta algún peligro o tentación, escóndeme bajo tu sombra. Todo esto te lo pido en el santo nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. No olvides darle me gusta al video y suscribirte para ver nuestras oraciones diarias. Gracias por ver el video.